viajero si te interesa saber cómo luce uno de los principales ex fuertes americanos en territorio panameño pues este vídeo es para ti rueda intro y comencemos qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro review más de un sector en ciudad de panamá antes de empezar el vídeo quiero dar las gracias a este suscriptor que ha sido el primer donante para la causa y producción de estos vídeos de tony's journal muchas gracias rafael donde quiera que te encuentres como lo comenté en el vídeo anterior estas son producciones independientes y pues siempre ando buscando patrocinadores pero recientemente youtube habilitó el botón de donativo así que si te gusta este contenido y quieres colaborar con lo que sea un dólar dos dólares tres dólares lo que sea será bienvenido y también será usado para la producción y costear los gastos de próximos vídeos así que muchísimas gracias a todos por su comprensión pero bueno comenzando con el vídeo el día de hoy me encuentro en clayton hace un par de años yo hice un review de lo que es ciudad del saber se lo voy a dejar por acá arriba para que lo chequen sin embargo cuando volví a ver este vídeo me di cuenta que no conversé en lo absoluto de lo que hay en clayton y lo que tiene que ofrecer este interesantísimo lugar como muchos de ustedes saben desde los inicios de los 1900 este sector fue un fuerte militar de tropas norteamericanas el llamado para aquel entonces el fuerte clayton fue la sede del ejército del comando sur de los eeuu durante 80 años con el tratado torrijos cartes firmado en 1977 entre en general panameño omar torrijos y el presidente estadounidense jimmy carter revirtió a panamá el 31 de diciembre de 1999 a las 12 del día la zona del canal con lo que las bases militares y los territorios ocupados fueron regresados en su totalidad a panamá durante los últimos dos años de vigencia del tratado en 1998 los militares se ubicaron en la base aérea de hardware la estación naval de rotman la base de clayton los fuertes de kobe y sherman último en revertir con la reversión clayton se dividió en dos partes la ciudad del saber que es donde me encuentro en este momento a cuya fundación se le concedería el área del fuerte y algunas residencias y la ciudad jardín clayton que incluiría el resto del área incluyendo el antiguo hospital hoy en día la caja del seguro social estas instalaciones fueron bautizadas en honor al coronel berman clayton que dirigió las tropas de la zona entre 1914 y 1917 murió durante la primera guerra mundial en francia el 30 de mayo de 1918 la construcción empezó en 1919 bajo el diseño y obras de el arquitecto estadounidense samuel hit quien también diseñó y construyó el hospital gorgas el 14 de octubre de 1994 la brigada 193 de infantería ligera dejó la base la ceremonia final fue el 30 de julio de 1999 el comando sur se despide clayton para siempre comentándoles un poquito de la arquitectura que es bastante llamativa y hace mucho contraste con la parte moderna de esta ciudad luego de hacer mis investigaciones encontré que el arquitecto patrick dillon fue el creador de este sistema arquitectónico en este sector de panamá y su manera de diseñar estos edificios hace referencia a la arquitectura federal de los eeuu las estructuras neoclásicas renacentistas estuvieron inspiradas en el concepto de la democracia que surge en grecia dillon indica en su artículo que eran estructuras de bajo costo por lo que eran sumamente sencillas muy depuradas y funcionales para los soldados sin columnas ni acabos que fueran fáciles de mantener obviamente con el pasar de los años y llegando a la actualidad podemos ver mucho modernismo en este sector podemos ver estos destellos de lo que fue la clayton de la era de cuando estaban los americanos en este sector es importante mencionar para ti que me escuchas y no conoces un poco de la historia que el sector llamado la zona era un sector completamente territorio de los americanos en donde pues si estas personas nacían acá tenían inmediatamente la nacionalidad americana también es importante resaltar que los panameños estando del otro lado lamentablemente no podían acceder a este sector era completamente cercado por ser una base militar norteamericana pero bueno comentándolo un poquito de la actualidad hoy nos encontramos un clayton muy moderno un clayton que alberga la ciudad saber donde se instalaron muchísimas ong compañías transnacionales y muchos centros de investigación también si te interesa vivir en este sector te digo que vas a tener todo a tu alrededor desde plazas comerciales bombas de gasolina gimnasios bares restaurantes supermercados todo todo lo que sea necesario para que a poca distancia tengas todas estas comodidades sin embargo como ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua y siempre digo lo que pienso y doy mi perspectiva a ustedes alguna de las desventajas que puede tener este sector es si trabajas en el centro de la ciudad puedes sufrir de alta congestión vehicular dado que irías en sentido al tráfico hacia el centro de la ciudad donde se encuentran todas las industrias y empresas por otra parte si eres una persona que te quieres alejar del mundano al ruido que estás retirándote y no te importa vivir a 30 kilómetros 20 kilómetros de la ciudad de panamá pues este puede ser el lugar ideal para ti un lugar donde vas a ver mucha vegetación campos abiertos como este e infinidades de lugares para hacer ejercicios al aire libre caminar picnic y pasar un lindo día con amigos y familiares en estos hermosos paisajes para todas aquellas familias que tienen hijos y les preocupa dónde colocar sus hijos para estudiar déjenme decirles que no es tema de preocupar porque hay una gran variedad de opciones en este sector específicamente hay seis colegios privados tenemos el balboa academy que opera desde el año 1999 el colegio javier que después de 55 años en perejil calidad se mudó a clayton en el 2010 el colegio de las esclavas que estuvo desde 1947 en punta paitilla y se traslada aquí en el año 2000 también encontraremos el colegio metropolitan school inaugurado el 2011 y la escuela inglesa king's college que comenzó en el país en el 2012 también hay que mencionar que la embajada de los estados unidos de américa se encuentra en este sector por motivos de seguridad y restricciones no puedo grabarla porque afuera hay una señal enorme que dice que es prohibido grabar pero en este lugar se encuentra hablándoles de lo que les interesa que son los costos en la actualidad de alquiler y compra en el sector de clayton quisiera darles un breve recorrido de los que fueron sus precios desde 2003 a la actualidad para que vean el crecimiento vertiginoso que ha tenido durante todos estos años en el 2003 una casa costaba unos 35 mil dólares y ahora pudiera llegar hasta el millón de dólares para la fecha que estamos grabando este vídeo junio 2022 y según la fuente compra alquiler punto con que les dejo por acá los precios para la compra de una casa comienzan desde los 500 mil dólares con una característica de 320 metros cuadrados de construcción tres baños y cuatro recámaras si por otra parte lo que te interesa es comprar un apartamento los precios inician desde los 220 mil dólares con 130 metros cuadrados tres recámaras y dos baños si deseas alquilar casas pues te informo que desde los 1800 mensuales aproximadamente las puedes adquirir con unas características de 230 metros cuadrados tres recámaras dos baños y tres estacionamientos por otro lado el alquiler de apartamentos inicia desde los mil trescientos mensuales aproximadamente con unas características de 150 metros cuadrados tres recámaras tres baños y dos estacionamientos yo envié dos pasados he cubierto algunas de las zonas como por ejemplo diablo albrook gamboa panamá pacífico entre otros más pero estoy consciente que me faltan algunos otros sectores que paulatinamente iré cubriendo así que bueno allí lo tienes clayton otro interesantísimo lugar acá en ciudad de panamá que ofrece una tranquilidad y paz absoluta con todas las comodidades que te mereces por favor coméntame abajo todas esas anécdotas interesantísimas yo sé que aquí hay muchos panameños que viven en el exterior que les trae muchos recuerdos a esta zona y las leo todas y me divierto muchísimo y aprendo muchísimo con todas ellas y por otro lado si te interesa dar algún donativo a este canal para la producción de futuros vídeos youtube ha habilitado el botón de donación puedes donar desde un dólar o dos dólares lo que sea y este dinero será usado para la producción de estos vídeos y así minimizamos el uso de tantos patrocinadores que a muchos molestan pero bueno espero que les haya gustado este vídeo recuerda siempre de darle like compartirlo con tus amistades y familia y cuando te suscribas dale a la campanita del lado para que cada vez que yo suba contenido te llegue una notificación y te puedes enterar se me cuidan mucho y nos vemos la próxima semana bye